Ahora vamos a ver con los campos niños. Querida de nuevos ciudadanos independientes. México, México, México. ¡Unirse! ¡México! ¡México! De favor, señores. ¡México! 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 Y no venimos con ningún partido, venimos solos nosotros. Claro, veo que traje aquí su campana, dice ya basta, ni perdón ni olvido, chalecos México. Chalecos México. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué te motivó el día de salir de esta marca? Ah, pues estamos en el equipo de... ¡Fuega Evo! ¡Fuega Evo! ¡Fuega Evo! Todo lo que están perdiendo, la asistencia social, este... ¡Fuega Evo! ¡Fuega Evo! Pues, realmente no tenemos que hablar de esto. Te siento confundido. Te sientes confundido. ¿Pero te trajeron...? No, no vine. Yo vine porque los vine. Ajá. Ah, ¿tú venís por qué? Si ya está en la boda, yo voy. Sí, porque estás en conforme, ¿no? ¿Estás en conforme? ¿Con quién? Pues, con las cosas que no están haciendo los gobiernos, ¿no? Parte de... Yo, más que nada, porque tengo un enfermo, entonces a veces el seguro no... No tienen... No tienen... No tienen... No tienen los... Son IDP. Agua, se van a pasar. Espera. Pasaron los pasadores. Después de nada, se lo cabren. ¿Qué? 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 No sé. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, tengo que aquí traen su... ... La UCL. compounds. Aquí, Mant spielt. ¿Qué más me motivó el día de hoy hasta salir? Aquent están מ hoorritos, te preguntenon... Ay, vos. ¿Y ustedes? Medios independientes. ¿Edples de comunicación independientes? ¿Ah, sí? Si. ¿Por qué es chistoso, señor? Porque digo, es extraño a veces. ¿Por qué? Los medios no son independientes. Por eso. Pero estamos en busca de las noticias como son. No pintadas. Las noticias como son. Ni a favor ni en contra, nada más se tiene que hablar lo que se tiene que hablar. ¿Está de acuerdo? Bueno, a mi canal así lo guío yo. Las noticias como son. Ni a favor ni en contra, nada más lo que es la noticia, noticia. ¡Qué bueno! Ojalá estés a favor de los medios de comunicación. ¡Claro que sí, señor! ¡Que tenga buen día! ¡México! 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 Me aburran las gafas. ¿Quién es un gafas? Hay una magandesa. ¡México! 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 ¿Cómo falta? Pues, mira, ni quiero decirlo. Ok, ok. Porque sí, lo que se ve no se juzga. Claro, pero mire, yo soy un medio de independiente y quisiéramos saberlo para poder difundir con todos. Porque muchos no comparten la misma idea, entonces hay que darnos los puntos de vista diferentes. No sé si nos pudieras decir uno para nuestro bonito auditorio. Que por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra cosa. Ok, pero ¿cómo qué? Pues, es que ya se ha repetido mucho en lo mismo. Es el aeropuerto, cuando se ve que no hay forma de que se haga ahí y el otro sí era viable, él pone todos sus pretextos para decir que aquel no es viable y este sí. O sea, muchas incongruencias. Como que nos mintió en el de Descocos diciendo que no era viable, pero sí es. Y el de, este, el nuevo que se va a hacer no es viable. No es viable, o sea, dicho por gente especializada. Yo creo que es mi hermano, que es piloto aviador, y él lo dijo clarísimo. No hay forma de que los aviones atenticen ahí. Están muchas compañías, muchas compañías de aeronáutica americanas y otros países, están cancelando ya vuelos para México, porque ya no van a poder venir a este país por ese nuevo aeropuerto. Muchísimas gracias por tu casa de visa. Gracias. Punta, cupón. A ver, aquí la voy a estar. Chongo. Gracias. No, 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 no. No, 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 no La persona que está acá atrás de nosotros, la niña que nos agredió la última vez, de hecho lo estoy grabando para que se den cuenta quién es, por si llega a haber otro disturbio, aquí está el hombre otra vez. ¿Está volteando a vernos? ¡No se puede seguir todos los hombres acá adentro!